Seguimos con más, Joe Max. Señoras y señores, no sé, lamentablemente, Graciela se ha retirado del estudio, estamos todos sorprendidos acá. Está ahí en el control sentada, dice que no tiene garantías, no entendí muy bien por qué ha nombrado, calculo que por las características está diciendo la persona que tiene al lado su nombre, Ricardo Ford. Sí, sí, Ricardo Ford, no cabe ninguna duda porque además fue al aire lo que dijo. No entendí, Graciela, ¿qué dijo? Sí, bueno, si habláramos privadamente tal vez lo entendemos, todo tiene que ser al aire, señor. ¿A mí me lo está diciendo? A usted se lo está diciendo, sí. Sí, sí, es que estamos al aire, Graciela, acabamos de ir a una pausa, acabamos de ir a la pausa, lo que quiero saber es por qué te fuiste acá del estudio. Y porque realmente estas no son las garantías de trabajo que yo necesito para cumplir mis funciones educadamente. Hay dos caballeros que realmente exhiben permanentemente la falta de educación hacia mi persona. Yo puedo hacer todas las payasadas, puedo hacer todas las gracias que quiera. Ni siquiera la hablamos, yo no la hablé en todas las noches. Pero, perdón, lo dijo el señor, con el señor Ford no quiero ni hablar nunca más en mi vida. Ni siquiera la hablé en todas las noches. Yo creo que esta mujer necesita unas vacaciones. Bueno, bueno, está bien, está bien. Ya todo lo he escuchado, tengo que escuchar chistes que no recibo, porque básicamente no puedo hacer chistes con personas que no reciben los míos. Yo tengo que escuchar insultos todo el tiempo al lado mío de ella cuando vos estás hablando, insultándonos a todo el jurado continuamente, no a cámara, no al aire. Perdón, usted se hace cargo de las cosas que yo puedo estar diciendo por teléfono, como dijo en varios programas, que las cosas que yo digo en teléfono... Usted no es el ombligo del mundo, Ford. Por más dinero que tenga y tan importante que es, usted no es el ombligo del mundo. Y lo pueden dejar. Y lo pueden abandonar. Y la verdad que es un desprestigio estar ahí al lado suyo. ¿Qué pasa, Reina? ¿Qué pasa? ¿Qué reina? Se va también. Bueno, nos quedamos sin jurados. ¿Quién se fue? Marcelo, Marcelo. Una cosa es jugar y otra cosa es todo el tiempo estar... Queremos ver bailar. Ver bailar a la gente, divertirse, que deje de mandar carta documento, hablar pelotudeces en todos los programas de televisión también. Ahí este hombre también con esas groserías que exhibe. Por favor. No callate, mamarracho. ¿Ves? Lo único. ¿Cómo se puede trabajar con personas que no tienen duele? Todo el tiempo estás insultando a las personas. Todo el tiempo. Eso que dice que estoy insultando a las personas es algo que escuchan porque la esquizofrenia avanza. Ahora, esto que escuchamos al aire, estas escaramujas, ¿qué hace? Que realmente yo no entiendo una persona si está en personaje o no. La verdad que yo no lo entiendo. Es un grosero, son dos hombres groseros. Yo sinceramente no, no, no. Así no, no se puede. ¿Se va Pachano, Marcelo? Aníbal, Aníbal. ¿A dónde va? Se va solo va a quedar. Se va por, Marcelo. Una persona que ya, que me dio un cachetazo en público. Que se quede hablando cuando termine de hablar y que necesita volver a trabajar, volvemos. No, 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 no. Pero yo no soy el centro del programa. Se va Ricardo. ¿Y qué hacemos? Por supuesto, esto no es... Bueno, Carmen quedó sola. Carmen, Carmen. ¡Vamos, Carmen! Una cosa... Es increíble, ¿no? Lo tenés para llamar a cuatro horas. No, 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 pero a ver. Nada, no. Se cansó Reina, se cansó Aníbal, se cansó Ricardo, se cansó Graciela. Yo no, yo no me cansé. Todavía no me cansé. Voy a tratar porque la verdad, nada, podría ir ahora a averiguar realmente qué es lo que pasó, pero como está Carmen... ¿Puedo opinar algo, Marcelo? Sí, no, quiero, quiero... Pero perdón, le voy a preguntar a Carmen, ya que la tengo aquí, es la persona que ha permanecido sentada, que es el lugar de trabajo que está teniendo. No llego a entender qué pasó. ¿Hay alguien que me explique qué pasó? Más allá de todo lo que venía pasando, pensé que teníamos una noche tranquila. Perdón, Marcelo, yo estoy acá y te puedo explicar perfectamente qué pasa. Yo estoy tolerando que una persona, cuando yo estoy hablando a Silvina Escudero y le digo que está muy bien, me diga que soy una falluta y que soy una mentirosa. Ah, por detrás de cámara, no al aire. No, no, al aire lo dijo y yo lo contesté, señor. Le dije, Silvina Escudero, hablás por vos la fallutería, no por mí. Ah, lo que dijo al aire, eso te molestó. Exactamente. ¿Y cómo no? ¿Cómo voy a estar recibiendo insultos? Que soy una persona que falto a la verdad. Y luego, bueno, las caras de... Basta, no tienen realmente... Las caras de esta persona que acaba de entrar al estudio son vergonzosas. Bueno, yo lo... No, yo la verdad no sé qué decir en este momento. Después, segundo, perdón, todos los insultos que dicen, que se les dice, que no se les dice, bueno, pero esto está en el aire. Graciela, yo lo que voy a decir es en este momento lo que me sale en este momento decir, porque el programa tiene que continuar y estamos en un programa al aire. Lo que quiero decir es, una cosa que quiero organizar, hasta después de terminar el programa, veremos qué es lo que se va a tomar. Yo lo que le voy a pedir es que vengan Ricardo y Reina, que estén aquí en el estudio. Te pediría, Graciela, si podés venir y si vos sentís que no están dadas las garantías para estar acá, quédate en el control y votá desde el control. Correcto, sí, eso es lo que puedo hacer, sí. Correctamente. Marcelo, ¿sabés qué pasa? Como no me importa lo que opine, porque para mí es igual a la nada, nada más que es un mueble más que está opinando acá a la derecha, sí con un tema de respeto, somos toda gente de trabajo que venimos a trabajar en serio. Hacer un juego mediático, está todo bárbaro. Cuando está el circo, la verdad, ya aburre porque ya no tiene motivo. Y llamarnos esquizofrénicos, por favor, corruptos, esquizofrénicos, difamadores, raquiticio, tutupicio, miquiquicio, tomate un té a ver si te calmás. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, como lamentablemente esto no se puede arreglar hoy, no lo puedo arreglar al aire, lo que voy a decir, van a votar desde acá ellos y Graciela del control y después veremos después del programa a ver cómo sigue esto, porque las parejas tienen que seguir y tiene que haber la votación de cinco jurados. Señoras y señores, se viene la próxima pareja presentada por Noblex. La siguiente pareja presentada por Nativ, el nuevo reproductor de Noblex MP3. MP3 Nativ, que es la combinación perfecta de tecnología con más de 30 diseños exclusivos que podés elegir y se barra siempre con vos, gracias al formato de clip que te permite engancharlo en tu ropa, mochila o donde quieras. Sí. Tiene dos gigas de capacidad. Grande. Conexión USB 2.0, batería interna de larga duración y auriculares con control de volumen incluido. Enganchate hoy mismo con los nuevos MP3 Nativ creado por Noblex. Señoras y señores, la próxima pareja, que le digo, por Dios, representan a la Escuela de Educación Especial Número 1 de Resistencia. Chaco, se viene esta chica. ¿Seguirá ahí, Ricardo? Yo le quiero preguntar a ver cuando venga. Señoras y señores, ¿le dejará algún mensaje? No, ¿seguirá insistiendo después de lo que dijo el otro día? Señoras y señores, su bailarín es Carlos Bernal. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Virginia. Virginia. ¡Jazardo! ¡Jazardo! ¡Virginia! ¿Cómo le va la morocha? ¡Qué linda la morocha! ¡Wow! ¡La morocha! ¡Qué linda! ¡Por Dios, la morocha! ¡Miren ese pelo! ¡Por Dios! ¡Mi amor, el pelo dije! ¡Ahí, perfecto! ¡Qué linda está, es morocha! Gracias, quisimos hacer un cambio. La verdad que la mayoría de las bailarinas árabes son como morochas y dijimos, ¿por qué no jugar un rato? Me encanta, muy bien. Bueno, yo lo que le quiero preguntar a Ricardo, ya que la tengo aquí de Virginia. Hola, Vir. Hola, jurado, ¿cómo les va? Buenas noches. Me gusta más de rubia, pero bueno. ¿Sí, te gusta más de rubia? Yo morocha, decí que está de novia, nunca me voy bien. Y además, nada, está enamorado de mi amigo, así que no voy a decir nada, pero está muy linda así, perdón, Ricardo. Siempre está linda igual. Sí, está bien. De rubia, morocha, mucho más linda. ¿Vas a seguir luchando por este amor, Ricardo? A vos te quiero preguntar. Mirá, aunque a veces la gente puede pensar o yo quede como un boludo, yo creo que boludo es aquel que se queda callado y no lucha por el amor de su vida o por la mujer que tiene al lado. Entonces, como yo no me quedo callado y tengo los juegos suficientes para seguir luchando, lo voy a seguir haciendo. No mamaste, no mamaste. ¿Y ella qué? Bueno, ahí está. Bueno, lo escuché. Y ahora vamos a verla bailar. Perfecto, vamos a verla bailar. Bueno. Un consejito para Grace, que en realidad fue un consejo que me dio ella a mí, que no sé por qué se enoja y que realmente, como me dijo una vez, si algo te molesta, que haga oídos sordos, que sea feliz y que disfrute, que trate de enojarse. Me parece que... Ojalá, ojalá, creo que va a estar todo bien, ojalá que pueda disfrutar Graciela también acá. Bueno, hoy va a votar desde el control en este momento, porque bueno, no se siente bien para estar acá y después me gustaría que charlaramos un rato, pero bueno, el programa tiene que tener los cinco jurados y así va a trabajar hoy. Una cosa muy rara un jurado votando desde el control. Pero bueno. Ojalá el control pueda tomar realmente el trabajo que hacemos en el piso, que es distinto. Sí, yo es lo único, por eso me quedé pensando que lamentablemente... Le pida a Virginia. A ver, ¿qué dice Aníbal? Me parece tan poco serio, porque estamos trabajando en serio, ¿entendés? Porque me parece que... Estoy de acuerdo, tenés razón Pachano, porque no es lo mismo ver por cámara, es decir, por una plasma, que es una falta de respeto de los participantes. Tiene que venir y sentarse acá como estamos todos. No, la otra, bueno, que se siente en otro lugar, ¿qué es eso? No sé, en otro lado. Bueno, me permiten un minuto, por favor. No es lo mismo que ver acá en piso. ¿La ven personalmente a Gallardo? Que venga a trabajar. Vamos a intentar estar en otro lado, Graciela, a ver si puede quedarse. ¿Está acá Graciela? Frío. Grace. Livio. Lo que estamos diciendo es que... Me gustaría que el señor Pachano, como primera garantía, no hable más de mí. Ya tengo que aguantar todo lo que habla por todos los programas. Mis hijos están avergonzados de que esté sentada en un jurado con este hombre grosero y maleducado. donde realmente ahí está la hija de él, yo ni siquiera le digo la mitad de las cosas que ha dicho. Él a mis hijos, de su padre, de su madre, sos un guarango, Pachano. Cerrá la boca y dejá de reírte, no sé cómo no tenés vergüenza. Yo tengo vergüenza. Y con el señor que tengo al lado que ya ni quiero nombrarlo. Ricardo Ford. Y con Virginia Gallardo, ¿por qué no hablas vos de tus mentiras? Graciela, yo lo que te pido es que vuelvas al piso y te ubicamos en otro lugar hasta tanto... ¿Sabés qué pasa, Marcelo? Yo puedo estar ubicada en el lugar que vos quieras. Porque te sentís como incómoda. Yo lo pedí. Lo que yo no tengo ganas de escuchar a Pachano hablando de mí. No tengo ganas de escucharte, Pachano. Perfecto. Pero, pero, pero... Estoy harta, harta. Hartaste a mí, hartaste a mi exmarido, a mis hijos. Tenés harta a mi madre, tenés harto a todo el mundo. No parás, viejo. Bueno, pero podemos parar un minuto, Graciela, en el sentido... No, ya está. Bueno, pero paramos de los dos lados, está bien. Lo que digo es, votemos, votemos... Perdón, no tengo ganas de escucharle los decibeles de esa voz. Bueno, vamos a terminar con las palabras, Graciela. Vamos a votar. Votamos los bailes y ya está. Muy bien, señor. Yo puedo votar el baile si el señor Pachano y el señor Ford no se remiten a mi persona. Esa es mi garantía. Si no, realmente... Pero que nadie hable de nadie. Entonces, ninguno habla de nadie, el este. Ninguno habla de nadie. ¿Usted me da la garantía? Sí, no puedo ser yo juez de nada, pero por lo menos si le voy a... Bueno, la garantía de que no hablen. Usted es el conductor. Si no hablan, está todo perfecto. Perfecto. Vamos a sentarnos. ¿Usted se puede sentar ahí o no quiere sentarte ahí? ¿Te quiere sentar en otro lado? Me voy a tratar de sentar, no sé, donde me digas, pero lejos de las palabras y de las groserías y del acoso moral que estoy sufriendo por parte de estas personas. ¿Vos sentís un acoso moral? Es un acoso moral estarle diciendo a alguien permanentemente que no dice la verdad, que esto, que lo otro. Y además el acoso moral del que soy víctima en todos los programas del señor Pachano y que sigue haciéndolo. Bueno, vamos a manejarnos directamente solamente con el voto y ya está. Listo. Vamos a sentarte. ¿Se va a sentar acá? ¿Cómo? Al lado de Koki. Acá, acá, acá. Acá, acá, perfecto. Al lado de Koki, muy bien. Pero no tenemos los puntajes. Los puntajes. ¿Fue Reina? Reina fue al baño. Bueno, vamos a ver los puntajes de este lado. La verdad, le voy a pedir que ninguno más hable de otro. Y votemos y vemos después cómo sigue esto. Por lo menos terminemos este programa. Marcelo, yo nunca hablé cuando la señora devuelve. Ok. Pero ya está, vamos a votar. Ya está. Bueno, ya está. Si no habla nadie más, ya está. Ya está. La verdad, un programa rarísimo este. Pero bueno. No, no, pero no, por favor, no hablemos. Vamos a hacer la votación que es lo que nos queda ahora a partir de ahora votar. Vamos a... a Reina... Vamos a... Dedicamos a Virginia Gallardo, la estrella de este lugar en este momento, ahora para bailar. Virginia Gallardo. Reina... Disculpá toda esta cosa y olvidá. ¿Viene el baño bien? ¿Todo bien? Perfecto. Mi camarín tiene un baño divino al lado del tuyo. Un placer. Mucho mejor. Bueno, gracias, gracias, Reina. Señores, bueno.